¡Eh, eh, eh! ¡Oye, cariño! ¡Oye, cariño! Todo el cariño que te regalé Que no devuelves este momento Quiero todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca nos vi, ví, ví, ví ¿Qué te pasó? Puedes salir a la canción ayer Que no me fui Que en el fin, miren Y se acabó De un amor, de un amor Oh, 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 tanto cariño Oh, 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 oh ¿Qué pasó? Oh, 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 como amor Oh, 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 tanto cariño ¿Cómo puedo más? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué pasó tu cariño? ¿Qué fue tu cara? No me vuelves de este momento Por tus días que perdígame Con la tensión que nunca no vivimos Tu manera pasó De la saliva casi un hombre Tu manera pasó Por qué quieres de mí Pues se acabó Y me pasó Con tu amor Tanto cariño Y me pasó Con tu amor Tanto cariño Siga la cumbia La gana cumbia Me cierra El trabajo esta tarde para que ella no le parte de nada El sonido de amor Ella lo espera y me volta Delante salida de las fechas involuntarias La espatura no espera y lo siento de contra Pero que siente que la voz se está apagando Y que algo se está llamando Pasión se convirtió Y ya me quiere vivir Y ya me quiere vivir El amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!